Música Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho tu perdido amor Que negros recuerdos me traen tus mentiras Como cuestan lágrimas una traición Música Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ella si me mata Entre más borracho estoy Música Quiera Dios que así te pague Como una traición igual Para cuando te emborraches Tu sepas lo que se llora Música Y va de nuevo licenciado Raunel Costilla Música Música No más por quererte Deje yo mi casa Música Deje padre y madre Por seguirte a ti Música No más por tu culpa Me hundí en la desgracia Ni el cielo Ni el cielo Ni el cielo ni nadie Sea piada de mi Música Música Traigo penas en el alma Música Que no las mata el licor Música Música En cambio ella si me mata Entre más borracho estoy Música Música Quiera Dios que así te pague Música Música Para cuando te emborraches Tú sepas lo que se llora Música 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 Música